Bueno, buenas tardes a todos, doble otra Pues aquí, esto es lo que se limpió el otro día Aquí había mucho ñaña, aquí en teoría dice Natalia que te va a meter algo de ganado Quería ver si acoplo esta puerta aquí Me la voy a llevar para otra cosa Esta la acoplaré en otro sitio Lo dejo por aquí Por su caso Vamos a ver si le quitamos la bisagra Vamos a ver si le quitamos la bisagra Respeñamos la bisagra Como loizin enfermedad Y ya está. 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 y ya está.